Pintate los labios María Cuando conoce a María, María era muy graciosita Y ahora que no se pinta, ya no luce tan bonita María Pintate los labios María, píntate Pintate los labios María, píntate Ay que le pasa a María, que ha sufrido un desengaño Y ahora al pasar los años, ya no luce tan bonita María Pintate los labios María, yo lo bailaba y tú se reía Pintate los labios María, píntate Píntate los labios con alegría Píntate los labios María, que linda lo baila la niña María Píntate los labios María, tan chiquitiquita, graciosita Píntate los labios María, píntate Píntate María, píntate los labios María Píntate los labios María, que venga mi mambo, mi mambo María Píntate los labios María Píntate los labios María, píntate Olé, 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 Olé Píntate los labios María, 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 María Píntate los labios María En el sendero de mi vida grita hay una flor Píntate los labios María Hay una flor, hay una flor Y esa es María Píntate los labios María Píntate, píntate María Píntate los labios María Vení, 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 vení Píntate los labios María Píntate los labios María